Dios les bendiga hermanos, es un gusto saludarles en esta hora, es un gusto estar con ustedes aunque sea por este medio, saludos a mi pastora, a cada uno de ustedes hermanos. Vamos a empezar esta reflexión mis hermanos, yo le he titulado recobrando el ánimo, para eso nos vamos a ir a la cita bíblica de Zacarías capítulo 2 del 1 al 13, dice así la palabra del señor alcé después mis ojos y miré y he aquí un varón que tenía en su mano un cordón de medir y le dije ¿a dónde vas? y él me respondió a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud y he aquí salía de aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo corre habla a este joven diciendo sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados en medio de ella yo seré para ella dice Jehová muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella y huí de la tierra del norte dice Jehová pues por lo cual por los cuatro vientos de los cielos os esparcí dice Jehová oción la que moras con la hija de Babilonia escápate porque así ha dicho Jehová de los ejércitos tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron porque el que os el que os toca toca a la niña de su ojo porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió canta y alégrate hija de Sion porque aquí vengo y moraré en medio de ti ha dicho Jehová y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén calle toda carne delante de Jehová porque él se ha levantado de su santa morada amén aleluya vamos a orar bendito Dios y buen padre celestial te doy gracias en esta hora señor gracias por tu palabra gracias Dios mío por cada uno de mis hermanos que va a estar escuchando que está escuchando esta transmisión señor sé con ellos mi Dios todo poderoso y conmigo señor quita todo lo que estorba en el nombre poderoso de Jesús gracias amén gloria a Dios le les mencionaba que le he titulado a esta reflexión recobrando ánimos en el mundo de hoy muchas personas hermanos se sienten desanimadas y más por lo que estamos viviendo en estos momentos en estos tiempos que nos ha tocado verdad esta situación de esta pandemia mucha gente vive desanimada triste desalentada en una condición que no es agradable a Dios por eso es que la palabra del señor hoy nos dice que nosotros somos la niña de sus ojos que recobremos ánimo mis hermanos porque eso somos para él y de esa manera él nos va a cuidar a cada uno de ustedes a cada uno de nosotros como a la niña de sus ojos mire las estadísticas dicen que la risa de un niño es de 400 veces al día y la risa de uno como adulto es de 15 veces al día porque será hermanos bueno lamentablemente así es verdad la palabra del señor nos dice que debemos de ser como niños debemos de ser felices como los niños verdad más ahora que ya somos nuevas criaturas que somos lavados con la sangre de Cristo que estamos en Cristo que tenemos una comunión con él no es fácil les mencionaba hace unos momentos por los tiempos que nos ha tocado vivir pero Dios nos dice en esta hora en esta tarde mis hermanos que él desea lo mejor para nosotros Santiago 1 8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y el mismo Santiago capítulo 4 versículo 8 dice acercados a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones en aquellos tiempos hermanos el señor levanta al profeta Zacarías en un momento cuando la gente necesitaba nuevos ánimos amén la gente trabajaba en la construcción del templo de Jerusalén y por causa de la oposición a la preocupación por otras cosas el trabajo se había detenido amén el templo debe ser concluido debe ser concluido debía de hacer de haberse terminado los trabajos que estaban ahí llevándose a cabo pero la gente estaba dice que desanimada ella necesitaba un sentido un propósito tal vez en estos momentos usted se sienta así por las situaciones que están pasando que estamos viviendo mis amados hermanos no sé cuál sea su situación pero Dios sí la sabe y hoy vamos a ver el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros amén así es que lo que ellos estaban viviendo hermanos es muy similar a lo que ahora usted y yo estamos viviendo lo que en estos tiempos nos está tocando vivir mis amados hermanos es similar así es que es necesario hermanos así como en aquel tiempo fue necesario recobrar nuevos ánimos para nosotros en estos momentos en estos tiempos Dios nos dice recobrar nuevos ánimos es necesario que haya un cambio de actitud hermanos en nuestras vidas un cambio de actitud de sentido de propósito en cada vida de cada uno de nosotros nosotros cuando usted y yo comprendamos hermanos lo que significamos para Dios nos vamos a vamos a valorar vamos a ser diferentes vamos a tener otra actitud vamos a a a tener una actitud diferente mis hermanos hermanos vamos a recobrar ánimos amén dice la la palabra del señor ahí en el versículo ocho porque así ha dicho jehová de los ejércitos tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron porque os toca porque quien los toca toca a la niña de su ojo esto quiere decir hermanos que cuando hay algo muy valioso Dios y usted y yo lo cuidamos así es Dios con nosotros hermanos nos cuida como a la niña de sus ojos porque usted es muy significativo para él usted y yo somos muy significativos amado hermano así es que vale la pena cambiar de actitud vale la pena recobrar nuevos ánimos amados hermanos dice en el en isaías cuarenta y nueve quince dice se olvidará la mujer de lo que dio de lo que dio a luz para dejar de complacer para dejar de complacerse del hijo de su vientre aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti amados hermanos esta es una palabra de ánimo para nosotros nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo nuestro Padre nos está diciendo que él nunca se olvidará de nosotros aunque no sé qué es lo que esté pasando pero aunque esté pasando por situaciones mucho muy difíciles amados hermanos Dios nos dice en esta hora que él nunca se va a olvidar de usted nunca se olvidará de mí así es que seguimos adelante hermanos su vida va a ser diferente desde estos momentos su vida va a recobrar nuevos ánimos porque al escuchar la palabra del Señor con todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros hermanos vamos a ver la vida de otro punto de vista la vamos a ver diferente amén de Euteronomios 31 6 nos dice esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ello porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará otra promesa más hermano que tenemos aquí cuando comprendo lo que valgo hermano cuando usted y yo comprendamos lo que valimos valemos para Dios hermanos vamos a recobrar nuevos ánimos vamos a ver la vida de diferente manera no vamos a tener miedo por lo que estemos pasando la situación que estemos viviendo no vamos a tener miedo porque el Señor nos dice en esta hora que recobremos ánimos que él está con nosotros él no nos dejará ni nos desamparará cuando nosotros comprendamos esto hermanos vemos lo que nos dice el versículo 5 y 9 yo seré para ella dice Jehová muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella para gloria de su nombre hermanos Dios va a estar con usted va a estar conmigo va a estar como estuvo en aquellos tiempos hermanos con su pueblo va a estar con nosotros él nos lo está diciendo lo dice la palabra del Señor así es que no tengamos miedo por lo que estemos pasando amados hermanos recobremos ánimos vale la pena hermanos concentrarnos y someternos a la palabra del Señor porque el Señor no lo dice aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió a lo que usted vaya a hacer lo que usted está haciendo usted es enviada o enviado por Dios amado hermano Neemías 4 6 edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar recobre esos nuevos ánimos hermanos para hacer lo que tenga que hacer las actividades que tenga que realizar recobre nuevos ánimos mis amados hermanos porque Dios no lo está diciendo que Él estará con nosotros Él va a respaldar todo lo que hagamos amados hermanos con el ejemplo de Juan 17 dice dice así la palabra usted puede leerlo completo ahí en casita en donde Jesús dice que Él es la puerta en otras palabras Jesús se pone como un portón como una barrera para que nada ni nadie nos dañe a nosotros amados hermanos vale la pena servirle a Dios vale la pena recobrar nuevos ánimos en el Señor amados hermanos porque Él es nuestra protección Él no es es nuestro pronto auxilio en todas las situaciones que estemos pasando ya sean de salud ya sean económicas espirituales de cualquier índole que sean mis amados hermanos Dios está con nosotros lo dice la palabra y la palabra del Señor es verdad así es que créala mis amados hermanos crea lo que la palabra del Señor dice porque Jesús va a estar con nosotros nada te va a dañar dice la palabra del Señor nada nos va a dañar amén éxodo 19 5 dice que somos su especial tesoro y romanos 8 32 nos dice que Dios no vaciló al entregar a su propio hijo para nosotros así es que hermanos amigo oyente quien esté escuchando esta transmisión lo único que tiene que hacer usted si todavía no tiene a Cristo en su corazón recibalo porque Dios no escatimó a su hijo para venir a darnos vida para regalarnos esa salvación tan maravillosa que solamente tiene que aceptarlo en su corazón y de esa manera usted viene a ser un hijo de Dios reconocer que es un pecador abrirle invitarle a Dios a que entre y more en su corazón de esa manera usted ya es un hijo de Dios solamente es eso que usted haga una decisión de aceptarle en su corazón así es que vale la pena porque va a recibir muchas bendiciones de las cuales ahorita estamos escuchando lo que nos dice la palabra del Señor que somos su especial tesoro que somos sus hijos que él no vaciló para entregar a su propio hijo para rescatarnos a usted y a mí amado hermano así es que su vida vale la pena que su vida recobre nuevos ánimos amados hermanos porque usted y yo somos valiosos para Dios Mateo 29 versículo 20 perdón Mateo 9 versículo 22 dice así pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora solamente hermanos es con que usted quiera usted desea lo que usted desea dice que el Señor está pronto lo que usted le pida al Señor Él está presto para escucharlo para hacer su protección ser su pronto auxilio en las tribulaciones ayudarlo en cualquier área de su vida Mateo 14 27 dice pero enseguida Jesús le habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis gloria al Señor Juan 16 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo mis hermanos Dios desea que usted y yo confiemos que no dudemos que Él nos está protegiendo que no dude que usted es especial tesoro para Dios que no dudemos que Él está presto atento así es que vale la pena recobrar nuevos ánimos vale la pena sonreír vale la pena hermanos buscar al Señor nuevamente con todo nuestro corazón por eso el Señor Jesús dijo si usted cree en Él dice que de su corazón correrán ríos de agua viva amén Dios desea que usted sea feliz que usted esté bien que usted y yo estemos bien para que broten de nuestro corazón ríos de agua viva eso lo podemos ver en Juan capítulo 7 37 vale la pena hermanos recobrar nuevos ánimos comprender que Dios desea lo mejor para nosotros que Él desea que usted y yo seamos felices y en eso lo vemos en el versículo 10 de la cita que leímos al iniciar nuestra reflexión hermanos canta y alégrate dice la palabra canta y alégrate hermanos ahí donde andes en la cocina lavando trapeando haciendo tus actividades canta y alégrate cántale al Señor dile lo maravilloso que es hemos escuchado infinidad de reflexiones donde nos hablan y nos dicen la importancia mis amados hermanos de estar conectados con el Señor cantándole alabándole glorificando su nombre porque Dios desea amados hermanos que usted sea bendecido en todas las áreas de su vida que usted sea bendecida espiritualmente físicamente y materialmente amados hermanos Dios desea que tengamos todas todas esas bendiciones pero para ello tenemos que estar conectados con el Señor leyendo su palabra orando ayunando practicando todos esos ejercicios espirituales que la palabra del Señor nos habla que nos dice nos aconseja que hagamos porque es bueno para nosotros es benéfico trae beneficios a nuestra salud física y a nuestra salud espiritual hermanos entonces vale la pena buscarle recobrar nuevos ánimos en el Señor Hechos 27 25 dice por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho es importante que usted y yo creamos hermanos que va a ser así que las cosas van a suceder así porque Dios las ha dicho no las dice cualquier persona no las digo yo amado hermano las dice la palabra del Señor es importante entender eso es importante que Dios desea solamente su prosperidad mi prosperidad amado hermano entonces es importante hermanos que nosotros permanezcamos en la palabra del Señor que no nos desanimemos si por alguna razón usted había dejado de leer la palabra se había desconectado con Dios ya no estaba orando por medio de la oración es conectarnos con Dios pero si usted se había desconectado con Dios por cualquier situación que esté pasando hoy la palabra del Señor nos dice vuélvete a él vuélvete con todo su corazón vuélvase al Señor hermanos con todo el corazón porque si su corazón su su mente está en otra cosa ahí va a estar usted su tiempo va a ser absorbido por ciertas situaciones por su trabajo por las actividades que usted esté desarrollando eso lo va a jalar más entonces entonces va a desconectarse ahora si usted es una persona que sabe administrar muy bien el tiempo pues felicidades pero si no es así entonces vuélvase al Señor con todo su corazón dele el tiempo que Dios merece que Dios pide que usted y yo le demos vuélvase al Señor con todo su corazón no se afane tanto en sus trabajos en sus actividades que está desarrollando sea buen administrador de su tiempo y démosle a Dios el tiempo que él se merece que él necesita para que bueno para que podamos nosotros ser de bendición a otros porque lo que Dios quiere hermanos es usarlo a usted de una manera especial y maravillosa quiere que usted sea una persona que impacte un instrumento de Dios hermanos en las manos de él para que usted pueda impactar de una manera maravillosa a su familia primeramente a los que están alrededor de usted a sus vecinos y a sus amigos en el trabajo no sé hermanos pero Dios quiere usarlo de una manera positiva en esas áreas de su vida quiere usarlo quiere que usted sea hermanos un instrumento útil en sus manos quiere que usted sea una persona que impacte a su familia porque por medio de usted Dios quiere bendecir a su familia dice en Génesis 12 3 y serán benditas en ti todas las familias de la tierra dice también Malaquías 4 12 dice que todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable hermanos vale la pena servir al Señor porque Dios desea bendición para ti para tu familia Dios desea que tú y yo seamos de bendición que impactemos a los que están a nuestro alrededor para que por medio hermanos de nosotros podamos alcanzar aquellos que aún no son salvos aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón y animar a los que están desanimados o tal vez a los que se han apartado de el Señor de nuestro Dios hermanos quiere usarte a ti y a mí como un instrumento para poder traer a estas almas que se han apartado y poder traer a esas almas que aún no le han conocido entonces es importante hermanos que te vuelvas al Señor que recobres nuevos ánimos porque Dios quiere bendecirte Dios quiere que tú seas feliz que seas próspero que tengas una nueva actitud hacia las personas hacia tu pareja hacia tus hijos hacia todos hermanos hacia tus amigos tus vecinos Dios quiere que tú transmitas su gloria de Dios hacia los demás Hechos 23 11 ten ánimo dice le dice a Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma hasta lo último de la tierra hermanos Dios quiere que nosotros hablemos donde estamos y donde vayamos que llevemos la palabra del Señor hasta lo último de la tierra tal vez no vas a ser tú pero tal vez otras personas van a hacerlo por medio de nuestro Señor hermanos así es que es importante recobrar nuevos ánimos amados hermanos es importante que comprendamos que somos muy valiosos para Dios que él nos cuida como a la niña de sus ojos amén que él somos su precioso tesoro que él no escatimó a su hijo para darnos ese regalo de la salvación amados hermanos entonces vale la pena servirles hermanos vale la pena servirle a Dios vale la pena recobrar nuevos ánimos sonreír transmitir la gloria de Dios a otros recordemos hermanos que Dios solamente quiere el bienestar para nosotros quiere que seamos bendecidos espiritualmente físicamente económicamente hermanos no lo olvide y que usted es un especial tesoro Dios lo hizo a su imagen y semejanza hermanos cuando Dios crió terminó de crear todas las cosas Dios al último formó al hombre y lo formó a su imagen y semejanza de esa manera hermanos Dios lo tiene a usted como un especial tesoro usted y yo somos especiales para Dios amado hermano porque Dios lo formó a su imagen y semejanza la Biblia dice hermanos que nosotros fuimos creados a fin de que seamos para alabanzas de su gloria para que usted le dé la honra y la gloria que usted esté en el trabajo y esté cantándole al Señor esté realizando cualquier actividad y usted le esté cantando al Señor que esté feliz sonriente trayendo o dando una palabra de ánimo a otros por eso es importante que usted y yo el día de hoy de hoy en adelante recobremos nuevos ánimos hermanos pese a la situación que estemos viviendo tal vez usted diga en estos momentos hermanos tal vez usted piense que usted está pasando por una situación difícil pero aún así hermanos todas las cosas suceden por algo todo tiene un propósito así es que amado hermano nada es casualidad todo tiene un propósito así es que usted y yo somos especial tesoro para Dios recobre nuevos ánimos somos un gran tesoro para Dios existimos por la misericordia de Dios estamos vivos por la misericordia de Dios porque Dios quiere usarte a ti a mí como un gran instrumento quieres quiere Dios que tú y yo seamos de gran impacto a otras personas a nuestras familias primeramente y a los que estén a nuestro alrededor para concluir mis hermanos vamos a concluir ya y yo quiero comentarles que para mí esta reflexión fue de grande bendición hermanos porque estábamos pasando una tremenda angustia por la situación que está sucediendo ahorita mi hija pues está viendo ahora sí que alrededor de ella ya con muchas personas con esta enfermedad contagiadas y y pues estábamos sintiendo una gran angustia estábamos sintiéndonos este angustiados pero viniendo a la palabra del señor hermanos la palabra nos da nuevos ánimos y nos dice que recobremos nuevos ánimos porque Dios nos va a proteger porque Dios va a estar con nosotros así es que sea lo que sea por lo que estés pasando mi amado hermano Dios nos dice hoy que somos su especial tesoro que él nos va a proteger que él está con nosotros y que él quiere lo mejor para nosotros cuando nosotros le buscamos con todo nuestro corazón Dios me los bendiga mucho vamos a orar hermanos vamos a a darle las gracias al señor por esta hermosa reflexión bendito Dios y buen padre celestial te damos gracias señor gracias padre porque el día de hoy hemos entendido hemos comprendido que somos especial tesoro que tú nos cuidas como a la niña de tus ojos que tú estás al pendiente de nosotros que tú nos amas y que deseas nuestra felicidad nuestra prosperidad deseamos deseas que seamos personas felices que sonríamos como los niños que sonríen más de 400 veces al día Dios desea que tú y yo seamos de esa manera mis amados hermanos recobremos nuevos ánimos porque Dios está con nosotros Dios está contigo Dios desea lo mejor para ti para mí gracias señor por ello gracias padre te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús amén te deo y teo 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 teo